Bueno, hola, soy Balaram. Quiero hablarles un poco sobre la tradición que hacemos aquí en Colombia de fin de año. Bueno, hay muchas personas que tienen diferentes costumbres. Algunas personas, por ejemplo, el 31 de diciembre, a medianoche, salen por las calles con una maleta a caminar para, supuestamente, pues que el próximo año tengan bastantes viajes. Hay otras personas que usan lentejas y las meten dentro de los bolsillos para que les traiga suerte o les traiga dinero. Hay otras personas que usan interiores o ropa interior amarilla también. Entonces, bueno, esas son como parte de las tradiciones. Utilizamos pólvora, aunque es prohibida, pero quemamos mucha pólvora también. Y en general, bueno, siempre hay la cena de la medianoche, así que puede ser lechona, pavo, tamales, ¿sí? Y, por supuesto, pues muchas personas también toman alcohol. Y generalmente hasta la Navidad aquí en Colombia, pues está hasta la fiesta de Reyes, que es el 6 de enero, de los Reyes Magos. Y básicamente así es como se celebra el Año Nuevo. Entonces, pues aprovecho de una vez para desearles un feliz Año Nuevo 2018, lleno de bendiciones y muchos éxitos. Muchas gracias. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una llena...